Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Aries, esta es tu lectura de Futuro Inmediato en el Amor. Ay, estoy bastante incómoda porque has de saber que es la segunda ocasión que intento grabar tu lectura. Por eso están tus cartas sobre la mesa. Ya iba muy adelantada. Lo único que me faltaba era hablarte de los consejos que te dieron, tanto las hadas como el oráculo del quinto acuerdo. Tocaron el timbre y en lugar de pausar la cámara, lo que hice fue darle terminar y obviamente pues estoy comenzando de nuevo. Lo importante es que ya conozco tu lectura. Vamos a comenzar con ella y bueno, pues estoy respirando profundamente para que tú tengas y recibas la mejor de las energías. Bueno, comenzamos por ver cómo está tu emocionalidad y qué es lo que estás compartiendo con tu entorno. Tienes la carta de la comparación y la carta de la comparación me habla de un Aries que está comparando una situación presente con algo de su pasado o dos situaciones que se encuentran en el presente en tu vida. Si me está saliendo esa carta de la comparación, pues yo creo que en tu vida sí hay opciones amorosas. Tú sí tienes algunas personas que están interesadas en ti, que tú estás evaluando para ver con quién te vas a quedar. Me parece que esto es bueno siempre y cuando seas justo en cuanto a la comparación que estás realizando. Tómese en cuenta todos los factores y bueno, veas que aun cuando dos personas pueden ser muy diferentes, cada una puede ser muy buena desde su propia personalidad. Ahora, ¿qué podría venir para Aries en un futuro cercano? Bueno, tenemos estas tres cartas que yo te estaba dando una larga explicación. De hecho, me extendí mucho y ahora voy a tratar de hacerlo más breve porque nos sale la carta de la decepción, la carta de ámate a ti mismo y la carta de almas gemelas. Yo te planteaba dos posibles escenarios aquí porque estamos en una lectura general. Entonces habrá personas a las que les aplique a las que les aplique un sentido que yo te voy a dar y habrá otras a las que les aplique el segundo sentido. La primera, la primera y es el menos el menos positivo. Puede ser que tú estés viviendo una relación con una persona que es sumamente tóxica en tu vida, que te ha mentido, que se ha puesto una máscara, que te ha hecho creer en sentimientos que no tiene, que te ha hecho creer en proyectos que no piensa cumplir y que evidentemente te ha provocado una gran decepción. En ese caso, si estamos ante una persona tan tóxica, estamos teniendo una lección con la llegada de esa persona a nuestra vida y es la de amarnos a nosotros mismos. Ámate a ti mismo, pon límites, no permitas que las otras personas te maltraten, no permites que te utilicen, no permites que esas personas saquen provecho de ti. Y cuando estamos en una relación en la que la persona nos puede decir que nos ama mucho, única y exclusivamente cuando nos pide dinero, cuando quiere tener intimidad o cuando nos ridiculiza, ahí estamos ante una relación tóxica de la que tenemos que salir huyendo. Porque esa relación lo único que va a hacer es destruirnos a nosotros mismos. Por eso la carta central que nos está quedando es la de ámate a ti mismo y te dice esta relación es tan tormentosa que se podría llegar a confundir con una relación de almas gemelas. Pero yo creo que por las cartas que me salieron en las siguientes posiciones, yo creo que no estamos ante una relación de almas gemelas. Estamos ante una relación que queremos etiquetar a fuerzas, como cuando fue el duque a ponerle la zapatilla a las hermanas tras de la cenicienta y se querían forzosamente poner la zapatilla y el pie se le salía. Pues me parece que Aries está cometiendo ese gravísimo error. Aries está queriendo que la persona que la ha decepcionado, que la ha lastimado, se convierta forzosamente en su alma gemela y con el argumento de que es tu alma gemela y de que son relaciones tormentosas lo has querido disculpar. Y esto pues no puede ser Aries porque la verdad es una persona que te puede hacer mucho daño. Yo ya te comentaba en mis lecturas de almas gemelas que es muy fácil confundirlas con una relación tóxica y la base o el meollo de poder distinguir una relación tóxica de una relación álmica radica en la intención de nuestra persona especial. Si nuestra persona especial disfruta, que en este caso yo creo que disfruta de tu dolor, de tu sufrimiento, te castiga con el silencio, te castiga con falta de intimidad, te pide dinero prestado, no te lo paga, te hace sentir culpable de cosas que él o ella hizo. Cuando necesita algo va y se porta muy amoroso y apenas obtiene lo que te pide y se retira. Estamos en una relación tóxica que estamos queriendo embonar a la de a fuerzas en una relación álmica y de ninguna manera pega a esta situación. Entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, Aries. Ahora, el segundo escenario podría ser que la otra persona efectivamente no tuviera una mala intención, pero que nos hubiera ocultado algo, nos hubiera ocultado algo y que trae como elección a nosotros el aprender a poner límites, el aprender a identificar cuando alguien nos está tratando, nos está tratando mal o nos está tratando bien. Yo creo que para algunas personas sí es un alma gemela, para otras personas no, es una relación completamente tóxica y creo que la relación va a ser tóxica si viene de tu pasado, si viene de tu pasado, porque aquí cuando yo hablo de tu ex, los ángeles te piden que ya te liberes de esa situación y va a ser álmica si es una relación nueva en la que probablemente al principio te vas a decepcionar porque vas a sentir que esa persona no es lo que tú esperabas, pero que más adelante te vas a dar cuenta que viene a enseñarte tu propio amor, el amor que tienes que tener por ti y que muy probablemente sí sea un alma gemela. Espero no haberte confundido. Creo que si es una relación de exparejas, es una relación tóxica. Si estamos hablando de alguien nuevo que llegue a tu vida, creo que estamos hablando de una relación álmica. Sí, entonces, bueno, pues eso va a depender de que tú seas honesto contigo mismo, Aries. Te repito, no le pretendas poner una etiqueta a algo que no le queda, no le queda esa etiqueta. Cuando yo le pregunto a los ángeles si a tu vida va a llegar alguien nuevo, tenemos la carta de que te tienes que mantener optimista. Dice sí, sí puede llegar alguien nuevo, pero tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que esperar cosas buenas, tienes que esperar cosas positivas de la vida, tienes que mantenerte optimista porque los pensamientos positivos y la fe serán los que harán que esta persona nueva llegue a tu vida. En este momento todavía no la veo porque te dice primero, primero tienes que estar listo para ello y estás listo o estarás listo en el momento en el que tú pienses de manera positiva con respecto a este aspecto de tu vida. Ahora, cuando yo le pregunto a los ángeles si alguien de tu pasado va a retornar, pues nos dicen libérate de tu ex, te dicen libérate de tu ex, limpia tu energía de tu ex porque te está atormentando, te está inquietando, te está haciendo daño y es por eso que yo me refiero a esta parte de tu lectura como tóxica. Si estamos hablando de una expareja, los ángeles te dicen ya, sacúdetelo, libérate de esa persona, esa persona no es buena para ti, es una relación que te está destruyendo. Ahora, si estamos hablando de que a ti te interesa alguien y todavía no sabes si ese alguien te va a corresponder, se mantén tu mente abierta porque las relaciones de almas gemelas no necesariamente se dan con tu arquetipo de belleza o tu arquetipo de personalidad con el que siempre has soñado. Entonces, ¿de qué me está hablando esto? Aquí me vuelve a hablar de almas gemelas y aquí me habla de almas gemelas. Entonces, creo que esta persona que te interesa y con la que todavía no has tenido nada, a lo mejor te puede decepcionar porque tenemos la carta de la decepción porque te dice tu alma gemela puede ser muy diferente de tus expectativas. Tal vez no tiene la belleza, tal vez no tiene aquel arquetipo que tú siempre has soñado, sin embargo, es tu alma gemela y te deberías de dar la oportunidad de conocerlo porque seguramente se va a dar un enganche y una conexión muy fuerte con esta persona. Cuando yo le pregunto a los ángeles cuál es tu principal bloqueo en el ámbito emocional, pues nos sale la carta del nuevo amor y el nuevo amor lo que nos está diciendo es que tu bloqueo es que no dejas entrar a nadie. Aries, te estás encaprichado, estás encaprichada con esta persona de tu pasado que lo único que ha hecho es crearte un vínculo traumático muy fuerte porque te ha tratado tan mal que precisamente por ese maltrato que ha tenido, tú te has apegado profundamente a él y no estás permitiendo que llegue alguien nuevo. Entonces, ábrete al amor para que verdaderamente puedas avanzar porque estás total y absolutamente cerrado a la llegada de una persona nueva a tu vida. ¿Cuál es tu principal cualidad? Pues mira, cuando tú estás en una relación no eres una persona controladora, no eres una persona celosa, eres alguien que deja que fluya todo de una manera espontánea y realmente esto es una cualidad muy buena ahora que estamos en la época de que queremos que todo sea rápido y queremos que nos contesten rápido y que nos llamen 10 o 20 veces al día. No, creo que tú te dejas fluir, tú dejas que las cosas se den con naturalidad y esto me parece que es muy, pero muy bueno. Ahora, en el fondo de la lectura nos está quedando la carta de la boda y nos dice que aquí una boda tiene mucho que ver con tu situación amorosa. No sé si esta relación tóxica tiene que ver con que tu pareja tiene un compromiso, un compromiso con alguien más, está en familia y nos está utilizando nada más como para escapar de la rutina, pero de ninguna manera piensa alejarse de esa persona. Entonces aquí hay dos escenarios, te repito. Uno en el que esta relación tóxica se ha dado con alguien que tiene un compromiso o incluso nosotros tenemos un compromiso y él o ella es libre. Pero también tenemos otro aspecto muy positivo de esta carta y te dice Aries, no te preocupes, porque si tú logras vencer todos estos bloqueos, si tú logras soltar a tu expareja, si logras identificar que la persona que va a ser tu alma gemela tal vez no cumpla con tus expectativas físicas. Bueno, pues creo que tú vas a tener una boda en un futuro, tú no te vas a quedar solo, tú vas a alcanzar el tener una relación en pareja y créeme que yo te lo deseo de todo, todo, todo corazón. ¿Cuál es la carta que te está saliendo por parte del oráculo de sanación con las hadas? Te sale la carta de mantente firme y te dice, mira, estás atravesando por una situación bien difícil, una relación tóxica. Suelta a tu expareja para que el nuevo amor llegue y mantente firme. Aquí lo importante tiene que ver con tu fortaleza de carácter, con tu amor propio, con tu autorrespeto. Respeta tus límites, respeta tus propios límites. Es hazte respetar por los demás. Mantente firme. Es lo que te están diciendo las hadas. Por último, la frase con la que tú tienes que trabajar para que las cosas se puedan dar de una manera adecuada y tú vayas mejorando tu propio yo es no me creo las historias de los demás. Y mira cómo está tan interrelacionada tu carta. Puedes estar con un hombre casado o con una mujer casada y esa persona te ha puesto una máscara. Te ha hecho creer en cosas que no existen y que no siente y te dice no me creo la historia de los demás. Es importante que trabajes con esto. No me creo la historia de los demás. No creas en lo que te digan. Cree en lo que ves. Cree en lo que te demuestran. Te dice sé que lo que dice cualquier persona es solo una historia distorsionada por sus creencias. También intuyo cuando sus palabras vienen desde la verdad y lo sé porque puedo sentirlo. Es lo que yo te comentaba. Cuando nosotros conocemos a una persona o cuando estamos con una persona porque puede ser nuestra pareja o nuestra persona especial. Nosotros muy en el fondo de nuestro yo sabemos cuando esa persona es buena y sabemos cuando es mala. No te engañes, Aries. No te engañes. Suelta lo que tengas que soltar. Tú no te vas a quedar solo, pero tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. Tienes que aprender a soltar, mantenerte firme si es que tú quieres que verdaderamente un nuevo amor llegue a tu vida. Muchísimas gracias, Aries.